hola chicos y chicas espero que se encuentren bien en esta ocasión les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo estudiar la ocasión el pequeño ruiseñor en flauta dulce las notas que aparecen son sol que es con tres deditos la nota la la nota así siempre tapando huequito de atrás y luego nos aparece la nota 2 que es como hacerla pero de ésta destapamos el primer poquito ésta se llama do agudo luego nos aparece la nota re más adelante que es como hacer do pero destapamos el poquito de atrás esto siempre utilizando no se nos puede olvidar la mano izquierda y separando las notas musicales por las notas con la sílaba pero con la sílaba tú entonces lo vamos a decir desde el principio nota por nota usted ya deben de tener en la guía de trabajo la partidictura de esta de este pequeño ejercicio entonces dice así empiezo por negras sol 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 la la sí 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 la la sol 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 Porque si no, se nos va a filtrar el aire Y eso va a sonar feo, ¿verdad? Podemos dejar que Que se filtre Otra vez, cuento Cuatro Tres, cuatro Sol, 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 sol La, la Si, si, si Si, 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 do Pausa Re, 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 re Do, do, do Si, 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 la La, sol Muy bien, ahora sí Una vez que ya lo tenemos Interiorizado primero aquí Lo pasamos a la flota Y lo separamos con tu Muy bien, pueden poner varias veces el video Hasta que se lo puedan aprender Hasta luego Y eso Trata